Porque una casa sin pies es una oficina Un bebé con aliento en la familia Una padronera en el museo de espera Un éxodo de oscuras colombinas Y viven que ven a los besos que voy a dar Y sin embargo cuando vuelvo sin ti Contigo sueño Y con todas las que vuelven es para mí Y sin llevar, me voy con los tejados Como un marco sin dueño Perdido en el pañuelo de amada En el pañuelo de amada En el pañuelo de amada Y con todas las que vuelven es para mí Y cuando vuelven es para ir fiesta en la cocina Y baile sin orteza y la noche brosa Por la prensa y la noche brosa Y yo soloミー no de amada Y yo no estoy sigo con todos los atoros Y yo no estoy sigo con todas las que vuelvo sin celir Y yo no estoy sigo con todas las que vuelvo sin salida Y yo no estoy sigo con todas las que vuelvo a la gana Y yo no estoy sigo con todas las que vuelvo sin presencia Y me entrenan los besos que voy a dar Y me empalgo cuando duermo sin ti Contigo el sueño Y por todas mis sueños he caminado Y sin llevar me voy por los pecados Como un arroz y duelo Y me entrenan los besos que voy a dar Que vaya a mi mañana, pues volviendo Y cuando duermen hay fiesta en la cocina Y baile sin margen hay que dejaros de broma Por la esquina de olor de silvao, de olor de silvao, de olor de silvao. Y en lumbres, al café de estallón, nueve la venta fría, y a pie no de su voz, al culpador de olor, y a córnico que me va dejando, y me fue bien los besos que voy dando.